¡Huey! ¡Huey! Para Nathalie, la niña bonita en Barranquilla Pero no llores querida, porque ese es nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo, seguiré mi camino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo, seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mis canciones, ayayay, yo te canté mis canciones, ayayay, bailando del alma Yo te canté mis canciones, ayayay, bailando del alma Chévere, mi vallenato es chévere, porque me gusta chévere Porque es bonito, chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque se baila, chévere Porque se goza, chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque es bonito, chévere Y esto vito para ti Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito sería que tú me quisieras Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito te daría mi vida entera Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito que nos fuéramos tú y yo Te llevaría para España Luego vendría a Venezuela Pero que no, y no, y no, y no Porque hay problema en tu familia Te llevaría para España Luego vendría a Venezuela Pero que no, y no, y no, y no Porque el problema es tu familia Pero no llores querida Porque ese es nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo Seguiré mi camino Tú seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo Seguiré mi camino Todo el cariño lindo Que te entregué Afortunadamente ya lo olvidé Todo el cariño lindo Que te entregué Afortunadamente ya lo olvidé Yo te cante mis canciones Ayayay Yo te cante mis canciones Ayayay Lo llenando del alma Yo te cante mis canciones Ayayay Yo te cante mis canciones Ayayay Vallenados del alma Chévere, mi vallenato es chévere Porque me gusta chévere Porque es bonito Chévere, chévere, chévere Mi vallenato es chévere Porque se baila chévere Porque se goza Chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere Porque es bonito, chévere Y es rodito para ti ¡Gracias!